¡Gracias! 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 Para no ser criticaron y también me señalaron En mi dios hasta el final no necesitan más con el chavo En cuanto no sé nada y con el fuego voy a armar La bolsita se va a armar, no se necesitan más Para no ser criticaron y esto no era por dinero Yo no vivo de estos pegas, yo por eso muero ¡Vamos a morir vida! 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 Porque el infierno es mi destino Camino al infierno Leino de regreso, primera, segunda, tercera Y vos haces seco, no hay otra cerveza Quizá se caerá vivo, se acepta, no hay otra cerveza Uh, fue bajo a la muerte jugado Del viento araíso, entre blasfemado Nunca abrazado, conmigo en los pecados Y el que no te lo estás esperando Camino al infierno Camino al infierno Camino al infierno Leino de regreso, primera, segunda, tercera Y vos haces seco, no hay otra cerveza Pues ya, sin da, si es cara, mi voz se acerca No hay otra cerveza El infierno me espera ¡Déjate hacia allá! ¡Déjate hacia allá! ¡Déjate hacia allá! Como dos brincados, las ruedas que estamos Y estando en mi corazón, estoy acercando Donde sigue el abrigo, mi último trago Camino al infierno, tuya no es su canción ¡Vamos a mi corazón! ¡Sé, véi, véi! ¡Ay, véi! ¡Ay, véi! ¡Ay, véi! ¡Ay, véi! ¡Ay, véi! ¡Ay, véi! Muchas gracias, cabrones Es la honor ya que te estoy aquí hoy para ti ¡Por ti! ¡Y te amo! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video